Este es un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Este es un vídeo muy cortito en el que os voy a explicar Donde está la estrella esta De Industrias Inodoras Como sabréis, hay un que pone Que seguir el mapa de Industrias Inodoras, pues la estrella No tenéis que caer en Industrias Inodoras y luego venir aquí Eso da igual, con caer aquí directamente Ir al punto exacto, que ahora lo veréis Ya tendréis la estrella, ya completáis El desafío que os dan, 10 estrellas No hace falta caer Chavales en Industrias Inodoras directamente Con caer aquí y ya, y sin pasar por Industrias Ya caéis aquí, coges el desafío Y te vas, y como veis aquí La estrella Está justamente aquí, la conseguimos Madre mía, la tenemos, vamos a bailar aquí un poquito a este hombre Por favor no me mates, no me mates Y bueno chavales, hasta aquí El vídeo de hoy, espero que os haya gustado, tenemos ya la estrella Completada, este hombre nos va a matar porque la gente Ya no es como antes Y así que nos vemos en el próximo vídeo, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!